Ok, vamos con la bal... no. Es esta. La Cavalier. Cavalier. Coyote. Kalina Ant. Doble Kalina Ant. Concha, su mare es tan caro... Demonio. Vamos para allá. Iniciar. Creo que no puse las Kalinas, pero ya valió madre. No puse. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah carajo! Mira que hay acá Entra Ui, tenemos que tenerlo ¡Suscríbete! 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 ¿Estás saliendo? No, no pensé así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Live it up! Abuevo mirar Lidita No llegué, me cago en la puta Ok, vámonos Otra vez tú Hey, watch the birdies on me Even that could stop ya No pueden ganarme esos dos hueones Esto me da un poco de asco They know they don't stand a chance Are they trying to tell me or something? They don't stand a chance They don't stand a chance Ok Ok Jala, a ver con ese pinche gato I'm on fire Ah, no me jodas Adiós perro What? Lo in boco? What? Lo in boco? I'm on fire 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Dante dijo que ese tipo es mi padre. ¿Qué es lo que pasa, Trish? Su lógica es suena. Yo tenía una buena idea. Esto no tiene sentido. Sé que te odias a Virgil, pero no puedes matar tu propio padre. Eso es verdad. Nunca se recupera de eso. Visto. Ya has salvado, deberías ser feliz. Ahora puedes dejar todo esto detrás. ¡Vamos a la車! ¡No es un balón! Después de todo esto, ¿estás malo? Bien, iré por mí mismo. ¡Vero! Hombre en una misión. Hombre en misión. Ahora me arrepiento de haberle... Lo bueno es que no gasté muchas orbes en el idiota de Virgil, pero... Ah, qué puta rabia. Full Formation. Balrog. Cabalía. Razer Verus. Ebony and Ivory. Coyote. Saur Master. Carga contra enemigos rodeados por el torbellino Saur. Carga contra enemigos rodeados por el torbellino Saur. Carga contra enemigos rodeados por el torbellino Saur. Pues allí vamos. Vamos para allí. Gracias. Hey, Virgil. Your portal opening days are over. Give me the Amato. If you want it, then you'll have to take it. But you already knew that. I had a feeling you'd say that. How many times have we fought? It's hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. Time to finish this, Virgil. Once and for all. I will lose the lights of you. Jajajaja. Look at this asshole. Come on. I love Virgilio. I love you, I love you. Baila, 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 capoeira. I love you. Baila, 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 baila. I love you when you hit the ball. Look at the Genji. A lo Genji. I love you. I love you. I love you. Baila, baila. I love you. 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 You. I love you. ¡No! ¡A la puta! ¿Dónde puedo hacer daño? ¡No! ¡Mierda! 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 ¿Quién está listo para su programa? 2 sugerés 0 3 esto Ahora yo soy el demonio que llora. Ah, no me jodas. Ya se arrechó. Estivadlo no otra vez. Estivadlo no otra vez. ¿Podemos dancer? Estivadlo no otra vez. Pensaba que estaba muerto. No me jodas. Puta que cabrón este huevo. ¿Cabrón? ¿Suscríbete a esto? No tiene nada para mí. No tiene nada para mí. Sigue esto hasta que se sienta. Si lo puedes. Me muere. Estas terminada. No me jodas. No le di la patada. No puedo creer que no le di. Slay off. No puedo creer que no me jodas. No puedo creer que no me jodas. Si me duro. No me jodas. No me jodas. Si me jodas. Si me jodas. A verga, ¿dónde...? ¡Suscríbete al canal! 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 Guardando, canalla. El poder verdadero, misión 20. Poder verdadero. ¿Quién se lejó una? ¿Quién se lejó? ¿Nero? ¿Es eso tú, Nero? ¿Algo sucedió? ¿Quién se lejó? 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 No hay necesidad de confiarse. Gracias. ¿Quién se lejó a escuchar? I have one last thing to take care of Then I'm coming home I couldn't protect Kredo To this day I hate myself for not having enough strength But this time is different I swear I'm not letting you die As one You rise again It's in my legacy ¡Gracias! 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 ¡Nero! ¡Qué tipo de poder es esta! ¡Cinco! ¡Qué marco! ¡Esto termina aquí! No, 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 no. You came all this way just for that. Virgil, V, whatever you call yourself, Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. That bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default... I beat you, agreed Dante. Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. When this is over, I'll make you submit. Father. This has nothing to do with me. Stand down. Nothing to do with me. It has everything to do with me. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. Fuzzer 2 es un enemigo aturdido. ¡No, no! Luz ¿Verdad? ¡Buscríbete! ¡No, no! ¿Qué estáis explosando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, f***ing asshole! ¡Hang on, numbers don't be any good! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A la mierda! Oh, hermano. ¡A la mierda de abuelos de su hijo de su madre! ¡A la mierda! ¡A la mierda! El mundo se va a pasar. ¡Nos tenemos que hacer algo antes de que se acerque! ¡A la mierda! ¡Nos tenemos que cerrar ese portal! ¡Hey! ¡A la mierda! ¡Bien lo que dice! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Continuará a propagar por la ciudad. Solo intercambiará con nuestro negocio. Ahora, eso es lo más inteligente que he escuchado. Debería acelerar. Tenemos todavía un esfuerzo para acelerar. Evidentemente. Espera, ¿dónde vas? Tenemos que cerrar las rúas de Clifod de la Mundo. Luego nos vamos a cerrar el portal con el Yamato. Espera. Si lo haces, no puedes volver. ¿Por qué crees que me voy? ¿Dónde vas a ir? Hay alguien que tiene que tener cuidado con tu hermano. No puedes esperar que me quedara aquí mientras todos nos vamos. Es porque tú estás aquí que podemos ir. Nos vamos a confiar en ti con las cosas de este lado. ¿De acuerdo? Haz haste, Dante. Sí, lo sé. ¡Hey, espera! Adiós, Nero. Adiós. 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 No, 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 no. No, 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 no. Uh, sí, estoy llegando. Oh sí, no quiero despejarlo, pero tengo una sorpresa para ti. Oh sí, él tiene una sorpresa enorme. ¡Suscríbete! No, 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 QtA, no tú. Nico, ya sabes, y a la boca. ¿Qué es tu problema? ¿Dónde aprendiste a conducir? Mmm. Hey, uh, sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Mm-hmm. Got an arm. I'm good. It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. It's a work of art. Gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good. You'll get fixed as soon as we get back. So, devil's cry, huh? Let's hear what that sounds like! Come on, come on. This makes it easier for me. Come on, break up! Let it out, let it out. Come on, baby! Come on, baby! Come on, baby! Look! ¡Gracias! 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 Entonces todo lo que tenemos que hacer es cortar esto. Eso es correcto. Estoy más que capaz de manejar esto de mi propio. Te necesitas ayuda. Y alguien que quiera guardarte en ti. No, no. Pestas, deberíamos estar listos para que se quede, ¿verdad? Bien, por mí, ¿verdad? Vamos a darles lo que queremos. ¿Qué pasa? ¡Sale acá! ¡Conchitas! ¡Conchitas! ¿Has supe todo? ¡Sle también! ¡Eso fue todo! ¡Sle también! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos. Se cuidan. A cenar. Bye. Bye. Está bien. La cagaron al final. Nada. Bye.